San Cristóbal, pero nada más un pedazo de barco. Buenos días. Oiga, disculpen, estoy tomando una foto. Espero que no se molesten. Ando haciendo un documental del pueblo. Y me dicen que este es el que llevaba para Ciudad del Carmen. Pero nada más un pedacito. Digna pieza de un museo. Hay unos muchachos aquí. Hay unos chavos aquí. Pensé que estaba solo aquí. Ahorita regreso. Es que pasé por aquí, vengo con Don Lupe de Los Lagartos. Y me llamó la atención. Como el Titanic se rompió, muchachos, a la mitad. ¿Por aquí la se pueden subir? Qué cosas. San Cristóbal en su momento era funcional. Qué bonita pieza. Por ahí. ¿Y esta cómo la rescataron? ¿La sacaron de...? Ah, ya, por ahí. Muchas gracias. Ah, pues era una escalera. Y este iba hasta Ciudad del Carmen. Híjole, cuántas historias. Cuántas historias tendría. Y este era de qué, de diésel. De motor, ¿verdad? O de vapor. Motor, ¿verdad? Y eran de madera. Aparte de madera, ¿ah? Madera y fierro. Como una casa. Así eran antes. Porque antes había unos que tenían como una... Como los Estados Unidos. Que eran de vapor. Como una hélice. No sé cómo se llamaban. Como... ¿Qué historias tendría? Aquí va el capitán. Sí, ahí va. Esto deberían de ponerlo ahí en el malecón, ¿verdad? Para que la gente lo vea. Esto me dijeron que era una cafetería. ¿Una cafetería? Sí, iban a poner la punta. Y ya le hacían atrás. Esto sí vale, fíjese. Vale por su riqueza histórica. Porque se puede hacer de fibra de vidrio, de lo que sea. Pero tener la pieza así original vale más. Y así que no se restaure. Nomás que se quite esto. Y como usted dice atrás, la cafetería en buen estado. ¿Y de quién es? Es del municipio. De la ciudad de Palizada. Si no, yo lo compraba para hacer esa cafetería. Es que allá en el Estado de México hay un vagón de un tren. Que hicieron también de un tren antiguo. Hicieron un restaurante. Pero estos barcos ya no se encuentran. Voy a hacerle una oferta al municipio. Le voy a decir, se los compro. Y a lo mejor voy a decir, pues sí, va. Si no, lo van a usar ellos. Y ya nomás vengo por él. Pero para moverlo en un trailer, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Los dejo que sigan con su... ¿Qué cosa? Para hacer una cafetería. Let's rock and roll. Me gustó. Me lo llevo. ¡Ja, ja, ja! No, es una chulada. Pero para llevarlo. Para llevarlo para México. ¿Cómo lo haré? Solamente en otro barco. Y llevarlo como a Veracruz. Y de ahí en un trailer. ¿O cómo le haré? Porque animo que lo corte a Adrien. No, pues. ¿Cómo le haré? Hay gente que tiene aviones. Restaurantes. Trenes de vagón. Restaurantes. Pero no he visto algo así. Me gustó este barquito. Ya les dije que lo voy... Sí, claro, muchachos. Adelante. Buen día, buen día. Buen día. ¿Cuánto creen que cueste ese barco? Es el chatarra. ¿El chatarra? Es el chatarra. Pero dicen... No, pero nomás el frente para hacer un restaurante. O sea, al usarlo. Esa era la idea del ayuntamiento, pero vendieron toda la otra parte el chatarra. Sí, pero con el frentecito se puede ir atrás a hacer bien una cafetería ya de material bien. Bueno, pero... ¿Cuánto puede pesar uno? ¿Una tonelada? Más, ¿no? Más. ¿Una tonelada de fierro así chatarraramente hablando? ¿Unos cinco pesos? ¿Cinco mil pesos? No, cinco pesos el kilo que viene. No, pero si pesar una tonelada, cada tonelada cinco mil. Ya como cinco mil, seis mil nueve, así chatarra. Ya lo que le va a invertir para... Esa es la idea de todo. Eso es lo que dicen todos los palisarios. Oye, pero una cafetería, un barcito, ¿verdad? Voy a ofrecer diez mil pesos por él. Para atraer el turismo. Me han dado una idea, muchachos. Voy a hacer pronto mi cafetería. Yo le sigo en... En el Face. En el Face. Hace como tres días, ¿no? Llegó por acá. Ando aquí grabando. Ahorita vamos con los cocodrilos. Llevamos comida. Ah, excelente, excelente. Ahí va con nuestro amigo guano. Sí. Ah, no está bien acompañado allá. Las tortugas, los lagartos. Sí, sí, sí. Vamos a tomarle la foto. Vénganse, a ver. Bueno, queremos compartirles que estamos encontrando la solución. Cuando hay voluntad, todo es posible. Luis me vino a visitar desde Tabasco y trae esta camioneta. Y en ella vamos a acarrear el agua de aquí de la UMA, de las tortugas. ¿Verdad, Giovanni? Correcto. ¿De reversa o cómo? De reversa. De reversa, muchachos. No se van a ir aquí porque hay cocodrilos. Ahí está uno, asomándose. Ah, no es un tronco, ¿ah? Sí, pero aquí hay unos grandes. Hay unos grandes. Sí. Por eso metí al Jackson, porque si se viene... Si se viene el Jackson... En la Torre... En la Torre... En la Torre... Y en donde tienen ustedes sus tortugas Aquí ¡Ale! ¿Aquí es el centro de reproducción o...? Exactamente Se ven algunas veces que se asoman ahí Y ahorita como ya comieron pues ya están una ya ¿Ustedes las alimentan a estas? Sí Le damos alimento y le damos lechuga ¿Y él no se las come? No ¿Ustedes sí tienen luz aquí? No ¿Tampoco? No ¿Entonces cómo le hacen para bombearla? Con pura gasolina Lo que ellos necesitan también es una bomba de gasolina Sí Ah pues esta sería la solución ¿verdad Juan? Este Giovanni perdón Una bombita de gasolina y así Porque el tema solar también es costoso Los paneles, toda esa instalación Y esto es más barato Ahora sí salieron todas ¿Tienen algún cálculo cuántas son? ¿En esta? Sí ¿Mil? ¿Mil? Aquí salieron como 100 Y cuál es el fin de ellas En esta es la que la tenemos como reproductora Para vender Muy bien Adelante ¿Cómo ves Luis? Aquí hay tortugas, cocodrilos Todo hay aquí Son diferentes especies ¿no? Sí, aquí manejamos cinco El pochitoque La mojina La tortuga blanca El bodo de tres lomos Y el pochitoque ¿Quieren pasarlos a ver? A ver Ya que estamos aquí Mientras se llena el pinaco del agua ¿Cómo se llama ese? ¿Mojina? Mojina ¿En la que llora, no? Sí Muchos de ellos la buscan por el simbol de la Virgen Ah, sí Mojina Esa es la más sencilla No hace nada No ¿Y qué comen? ¿Lechuga? Lechuga y alimento Ah Con herbívoro Nada que ver con los cocodrilos que comen puro pollo ¿Verdad? Esos son más carnívor Sí Y estos son los pochitoques Son un poquito diferentes estos Sí ¿Cómo se llaman estos? Pochitoque Este es más Por sus dos tapitas Este, por ejemplo, cuando está en peligro Cierra sus dos tapitas Se cierra como una conchita Y este lo cierro Y ya cuando siente que puede haber peligro Ya lo vuelve a abrir Ah, se resguarda como que se Como caja fuerte Pochitoque Pochitoque Ah, qué chistoso Y estos son los huevos de prueba Esta sí es diferente Este es bravo Es bravo ¿Muerde? Ahí tiene una boca bastante afilada Incluso sus pezuñas O qué es Ah, atrás el lomo es diferente Este son los tres lomos ¿Tres lomos? Sí ¿Y estas qué valor tienen? Si uno quisiera comprar una En grande tiene mil pesos Mil pesos Y la más grande Por ejemplo La tortuga blanca Es la más cara Ah, ok Ya salen siete mil pesos Dependiendo del tamaño Oh, wow Tres lomos Sí, sí Ya sé Pero ya van con remit Y todo Facturado Sí, verdad Porque son Estos son lugares federales ¿No? Exactamente Tienen una Una autorización Y esa lama que tienen Es parte de No, esta se la reproduce el agua Ah El agua se la Mira, nada más Nunca he visto Tantas variedades Están en el mismo momento ¿Y cuál es la otra que nos falta? Una, dos, tres, la y corté Y aquí también vienen los niños a verlas Sí Ah, sí, esta sí la he visto más Y aquí luego están los patios, ¿verdad? Ajá Esta es la que comen todos aquí ¿Cómo se la comen? Esta asada con estofado O muchos la llaman aquí en su sangre Por eso aquí cuando ven una tortuga Se la comen Sí O sea que por ahí En los ríos, ¿verdad? Se las echan a la cazuela Sí, por ejemplo, es un macho Su colita Pues muy bien, muchas gracias por darnos el agua Porque los pobres lagartos están en emergencia Ya les trajimos comida Pero ahorita vamos a cambiarles el agua Para que en lo que deciden Qué van a hacer Qué solución van a tener Porque están en condiciones muy difíciles Pero con esta agua les va a caer muy bien ¿Verdad, Giovanni? Y todo se puede con voluntad Porque no teníamos La pipa está rota No hay luz Tecnología solar es muy cara Y vino este muchacho que es mi seguidor Tiene la camioneta Ahí la voluntad Todo se dio Así es Nomás era voluntad ¿Verdad? No había los medios, digamos Porque no tienen la manguera Para llevarla hasta allá A puros botes tardarían mucho tiempo Sí, eh Pero ya se pudo hacer Así que estamos muy agradecidos Voy a llevar una tortuga de estas Radio Mojarra Como en Nacho Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será? ¿Qué será? Que los viajes dejan tantas alegrías Que los sueños se construyen nuevas vidas Hola señor Jackson Buenos días ¿Por qué será? ¿Será? Que vendremos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso Milla a milla Buenos días Radio Mojarra Como en Nacho The choice is yours